Soy prisionera del ritmo del mar De un deseo infinito de amar y de tu corazón Voy a la playa tu amor a buscar A la luz de la luna a cantar mi desesperación Quiero volverte a tener En un amanecer con quietud de cristal Quiero volverte a besar En un atardecer de inquietud tropical Morré mi cadena de amor a romper A quitarme la pena de ser prisionera del mar Quiero volverte a tener En un amanecer Con quietud de cristal Quiero volverte a besar En un atardecer De inquietud tropical Vuelve mi cadena de amor A romper, a quitarme la pena de ser Prisionera del mar Del mar Prisionera del mar Prisionera del mar Del mar